Bienvenidos a una nueva sección del canal, esta vez hablaremos de Gravity Falls, una serie animada creada por los estudios de Disney y a cargo de Alex Hirsch, así que comenzamos con la anomalía número 1 de Gravity Falls, trampa turística. ¡Suscríbete al canal! A lo largo de varias series animadas y a lo que normalmente Disney nos tiene acostumbrados, Gravity Falls rompe con varios esquemas, entre estos, la serie cuenta con violencia, contenido de doble sentido sexual y muchos misterios que más que ser resueltos nos brinda cada vez más cosas sin resolver. Oye, lo de los monstruos del bosque es solo una leyenda inventada por sujetos como yo para venderle a sujetos como él. Esta serie en particular se podría considerar como el único competidor que podría tener hora de aventura, debido a que cada capítulo nos desvela grandes misterios y promueve nuevas interrogantes. Entre los personajes tenemos a los dos principales, Deeper y Mabel Pines, los cuales se encuentran en sus vacaciones de verano. Ellos fueron mandados por sus padres a la cabaña de su tío Stan Pine, el cual posee una cabaña en un lugar llamado Gravity Falls. Normalmente este lugar se llama la cabaña del misterio, pero debido a que la letra faltante se convierte en un juego de palabras, que significa truco misterioso. En esa trampa turística está en poseer lo que se podría conocer como los misterios del mundo, una especie de museo del cual contiene piezas dignas del museo de Ripley. El desarrollo de los personajes nos muestra a Deeper, un niño de 12 años el cual encuentra un libro misterioso, algo así como el Enchiridion, pero que este cuenta con tres tomos. Entre los misterios de la serie es saber quién escribió estos libros y qué cosa es lo que lo vigila y quería el poder de los mismos. Desde esta parte debemos ver que el mensaje que nos da el libro es que no podemos confiar en nadie del pueblo, este hecho es muy importante ya que mientras avanzamos en la serie y descubres más misterios, sospechas cada vez más de cada uno de los personajes que aparecen en la misma. Mabel Pines es la hermana gemela de Deeper, la cual posee 12 años igual que su hermano y una gran autoestima, se puede decir que Deeper sería el del carácter serio y Mabel sería el aspecto de diversión dentro de la serie. Eh, ¿te gustó? Sí, sin duda, desde luego. ¡Yo la escribí! Soss es un personaje tonto, ya saben todas las series tienen este tipo de personajes carismáticos y Wendy, una trabajadora de la cabaña, la cual veremos muy a menudo en diversos episodios. Debemos destacar también que la caja registradora siempre marca el número 618, este número aparece muy seguido en el libro y tiene que ver con uno de los misterios más grandes de Gravity Falls. También aparece una bebida llamada Pit, es un refresco muy popular en el pueblo, ya que siempre aparece la atrás del mismo en todos los episodios y en diferentes partes del mismo. En su brazo de Deeper podemos leer que dice Bewerf, esto se podría traducir como aplicado, pero solo encontrar la definición en alemán. Dentro de la serie el símbolo del triángulo aparece constantemente, no solo en el libro, sino en varias partes de los episodios, mostrando así que hay un ser detrás de todos los misterios, este lo veremos justo al final de la temporada en el episodio 19. Entre los misterios del libro y que podemos apreciar aparecen murciélagos gigantes, un mito muy conocido en pueblos aledaños a los bosques, los gnomos, seres que se consideran viven en los bosques y son parte de la vida del mismo. Este misterio es... bueno el misterio de las puertas es sobre aquellas que te llevan a otras dimensiones o crean portales temporales a otros lados, algo así como el libro de Narnia. Parece mentira que hayan pasado 6 años desde que empecé a estudiar los extraños y maravillosos secretos de Gravity Falls Oregon. Todos estos símbolos los veremos de forma constante, aparecen en el opening, en varias partes del libro y también es usado por el tío Stan. Desde esta parte hablaremos de otro misterio, un personaje que aparecerá después se llama Robby, es el supuesto novia de Wendy, este ser es o podría ser, como la descripción del libro dice, un zombie, solo que checaremos esa teoría cuando lleguemos al momento de que se presente Robby. Sobre Norman todas las evidencias indica que él es un zombie, pero desgraciadamente Deeper acierta a la primera sospecha sin saber que en verdad Norman sería el rey de los gnomos. Algunos practican besos con la almohada, otros con su brazo o mano, pero Mabel lo hace de una mejor manera. En esta parte me sorprendí de ver que Deeper le habla a Wendy de una forma tan segura y sin miedos, de seguro al creador aún no manejaba el hecho de que Deeper está enamorado de Wendy. Sorprendente, no se ve que los gnomos vomitaban arcoiris, además veremos una pequeña pared de Aguliver. En este punto cabe destacar que en la parte de atrás de la imagen podemos ver a un hombre de traje gris, el cual aparece en varios episodios de trasfondo, algo así como el caracol en los episodios de Hora de Aventura. Este personaje es un viajero del tiempo, del cual hablaremos en su respectivo episodio, solo recuerden tratar de encontrarlo cada vez que vean un episodio de Gravity Falls. A partir de este punto Deeper siempre usará esta gorra, cabe destacar que esta gorra y el símbolo son importantes en la serie, también el gancho que tiene Mabel será un elemento importante en su momento, después veremos por qué. Para finalizar este episodio veremos al tío Stan abriendo una puerta secreta mostrando así que cada sujeto en el pueblo tiene algo que ocultar. También debemos ver que al final de cada episodio justo en los títulos se muestran alguna especie de códigos, estos aparecen en todos los finales de los episodios de la serie y cambian continuamente. Ahora tras analizar lo ocurrido en el primer episodio y que éste solo guarda algunas cosas diferentes de lo que sería el piloto, vemos que Gravity Falls trata de un tema de misterio, ocultismo y conspiraciones, de las cuales son las preferidas entre los fans. Esta sin duda alguna es una excelente historia y serie que recomiendo bastante, así que amigos ahora veremos una tabla que mostraré en alguna de estas investigaciones, mostrando un pequeño spoiler de lo que vendrá después en la serie. En el libro de Gideon, el tomo 2, se encuentra una imagen del misterio más grande del diario. Dicha imagen muestra a un triángulo, el cual es un ser que estará implicado en el apocalipsis o al momento de que ocurra aquel hecho oscuro del que se habla durante la serie. Este personaje se llama Bill Cypher. En dicha imagen se muestra a Bill y alrededor de él están varios símbolos que podrían interpretar como personajes de la serie, así que ahora añadiremos más personajes a este círculo. Primero vendría Deeper, que sería el símbolo del pino, es el mismo símbolo que tiene en su gorra. Después vendría Mabel, símbolo de la estrella fugaz, el cual veremos en este episodio 1 en su suéter. Seguiría Sos, con signo de interrogación, el cual es el símbolo de la playera que tiene. También tenemos el símbolo del pez, el cual se encuentra en el sombrero de Stanford Pines. Se añadirían más personajes a la lista conforme se avance a los misterios de Gravity Falls. También debemos ver que esta tabla siempre nos mostrará algunos personajes y no sabemos todavía cuál sería el gran misterio que oculta esta tabla. Ahora, puede ser que todos los personajes que se muestran estén implicados dentro de lo que sería el apocalipsis o estarían implicados dentro de aquellos sucesos que van a pasar en la segunda temporada. Así que amigos, por el momento esto es todo con el análisis de Gravity Falls Episodio 1. Me despido y recuerden, suscríbanse, cometen, compartan y no lo olviden. Recuerda, la realidad es una ilusión, el universo es un holograma, compra ahora, adiós.